Hola familia, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal del oráculo. Para quien no me conoce, soy Baba Leonardo Dugun, dirigente del Templo Escuela Ilea Shekbeawari y en este vídeo les voy a hablar sobre un comentario que me hicieron en referencia a los cultos de matriz africana, ¿sí? En donde me preguntan que si los africanos mismos son pobres debido a que sus trabajos espirituales son del bajo astral y sí que los africanos son pobres por este motivo de sus cultos, sus prácticas. Bien, comencemos. Bueno, para dar contexto un poco, lo voy a basar este vídeo en tres partes. Pero antes, quiero comentarte que si te interesan todos los cultos africanos y sobre todo lo que es la Umbanda, Quimbanda y el culto orillá que en Río Grande del Sur se le llama Batuque, te invito a que te suscribas a este canal y también que les des a la campanita para recibir las notificaciones del próximo vídeo que iré poniendo. Bien, comencemos entonces con esta primera parte, ¿sí? El norte y el sur. No podemos evitar darnos cuenta de que el mundo está dividido en dos, como dice la canción. Está el norte y está el sur. Todos los países del sur del planeta, ¿sí? Tanto de África como de América, es muy difícil que sean países primer mundistas, ¿sí? Es decir, todos los países de esta parte del planeta, a no ser algunas excepciones como puede ser Australia, que ya Australia siempre fue rara, así que no sorprende nada, estos países, pues, como digo, son del tercer mundo, son países que tienen bastantes conflictos, que hay bastante corrupción y hay bastantes problemas, sobre todo problemas económicos. Entonces, no podemos evitar darnos cuenta de esto, que es una cosa más bien nacida de la globalización y nacida de que los países del norte, como Norteamérica y como países europeos, pues, en la globalización, pues, empezaron a hacer unas gestiones políticas que dieron como consecuencia el mundo que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, a razón de esto, que es algo, como digo, es algo político, es algo de explotación de recursos, y es algo que tiene que ver con la historia de cómo se fue dando toda la interacción entre los países, no podemos no darnos cuenta de qué hay detrás de eso, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta de esto, podemos ver por qué los países de África y por qué los países de Sudamérica, digamos, tienen la economía que tienen. He de decir también que esto no tiene nada que ver con la felicidad, ¿sí? Y esto es muy importante, porque, de hecho, mucha de la gente que vive ahí es más feliz que la gente que vive en países del primer mundo. De hecho, muchos países del primer mundo tienen una alta tasa de suicidios, y esto es por varias razones. Una de ellas, que la gente se ahoga en un vaso de agua, ¿sí? Como nunca pasa problemas, nunca pasa por obstáculos en la vida, cualquier cosa a la que se enfrenta ya es como una cosa muy desbordante y, pues, le ocurre que no lo saben superar, no saben superar los obstáculos, ¿sí? Entonces, son personas más frágiles, ¿vale? Y esto da como consecuencia, pues, que sepan disfrutar menos de las cosas sencillas y simples de la vida y también que, obviamente, sean más infelices. Entonces, no debemos confundir felicidad con poder adquisitivo, o sea, con economía, con tener más dinero. El dinero no hace la felicidad. Y esta es una de esas demostraciones. Es uno de esos casos en los que se demuestra esta frase, ¿no? Que se dice muy popularmente de que el dinero no hace la felicidad, ¿vale? Pero, a pesar de eso, y yendo al otro punto, vamos a ir al tema del karma. Porque esta es una de las partes que me preguntan en el comentario, ¿sí? De si esto tiene que ver con el karma, si hay un karma africano que les produce esa pobreza y esa infelicidad y es el estar mal y todo eso, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta qué es el karma. El karma es las consecuencias de los actos, ¿no? Es decir, hay una ley que dice que cada acción tiene una reacción igual y contraria. Y el karma va por este camino. Entonces, tenemos que ver un poquito también aquí la historia, ¿vale? Entonces, ¿dónde fue la Primera Guerra Mundial? ¿Dónde empezó? Empezó en Francia. ¿Francia dónde está? ¿Está en África? No. Está en Europa. ¿Vale? Entonces, ahí vemos que hay un karma detrás de... O sea, esa acción generó una serie de reacciones y yo creo que tiene mucha más karma donde se creó la Primera Guerra Mundial que donde en el resto del planeta, ¿vale? Pero, olvidémonos de esa Primera Guerra. La Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde fue? En Alemania que empezó, ¿no? Empezó con Hitler. Con casualidad, también está en Europa. Entonces, hay más carga kármica en Europa, ¿vale? Y hay muchas más... Ese egregor de invasión que empezó incluso en la época de los romanos o un poco antes y se fue, pues, creciendo. Ahí hay un egregor detrás, ahí hay una energía que se tiene que tener en cuenta de energía de dominación, una energía de expansión, una energía guerrera también, que da como consecuencia un karma, pero da como consecuencia también otras cosas. Entonces, ahí hay un perfil, lo que podríamos decir como un arquetipo que entra dentro de ese egregor. Para los que no tienen muy claro lo que es un egregor, por aquí les dejaré un enlace a otro video donde hablo de los egregor, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que el karma tiene que ver con esas acciones, tiene que ver con esos egregor, tiene que ver con toda esa cultura que va creando ese karma, que va creando esa energía y que va, esa energía, pues, expandiéndose. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente piensa eso de África? Yo creo, y desde mi punto de vista, que es simple y pura discriminación, es racismo y es intolerancia religiosa. Es simple falta de comprensión de lo que hay detrás de esos cultos, ¿sí? Solo ven que de repente hay cosas como el vudú que se hace mal, y esto tiene que ver con las películas, no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, el vudú es muy, muy, muy diferente a lo que se muestran las películas, ¿sí? Tiene que ver con lo salvaje, que se entiende como salvaje, lo de matar animales, como que los judíos no mataran animales, como que los árabes no mataran animales. O sea, en todas las culturas antiguas e incluso modernas, se mataban animales, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que hasta no me parece tan irracional, porque los animales definitivamente hay que comerlos, ¿no? O sea, todos comemos carne, o la mayoría del mundo come carne, con lo cual, matarlo de una forma sagrada a ese animal es venerar más a la vida que como se hace cuando no sigue esos procesos, ¿sí? Porque al final la carne en el supermercado llega a través de que se mata un animal, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo creo que es simple, pura y llana discriminación, ¿sí? Es falta de conciencia, falta de conocimiento y prejuicio, ¿vale? Entonces, no tiene nada que ver con un karma, todo eso son tonterías para intentar la supremacía de otras cosas, de otros cultos, ¿sí? Sobre lo que se podría definir como la supremacía blanca o incluso el blanqueamiento de algunos cultos que son de matriz indígena, como el chamanismo, o de matriz africana, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de cosas que están detrás de esas palabras, de esas expresiones al respecto del karma y de si los africanos tienen cierto karma y que por eso están así. Yo creo que es más producto de la explotación, de que ahí hay muchas riquezas en esa tierra y por eso también les he dejado aquí en el video varias partes en donde pongo cosas de África para que se tenga en cuenta la riqueza de África, ¿sí? Que también es una riqueza que existe en Sudamérica y debido a la explotación, debido a la economía global, debido a los intereses de cierta gente poderosa, es que ocurre que esos países conviene que se mantengan como están y por eso nunca van a salir de como están en la parte económica. Pero, volviendo a lo anterior, todo tiene una parte buena y todo tiene una parte mala, ¿sí? Al final, el dinero, como decíamos, hace la felicidad y hay otras cosas que se valoran más y la gente se hace más fuerte emocionalmente, la gente sabe superar mejor los obstáculos, se vuelve mucho más creativa. Hay un montón de otras cosas como mismo la espiritualidad, ¿vale? No tanta parafernalia, no tanto espectáculo, sino una espiritualidad real, ¿sí? Es más pura en este tipo de países, ¿sí? La gente a veces incluso dice, ah, no, esos países creen, por ejemplo, en el chamanismo, creen en ciertas religiones de matriz africana porque son gente pobre, son creencias de gente pobre. No, no es así, ¿vale? Es justamente todo lo contrario, es justamente que no creen en la parafernalia, se usa solamente lo que sirve, lo que funciona, ¿vale? Y esto es muy importante a tener en cuenta porque en esos países no se puede perder el tiempo, ¿vale? No hacen una tradición o un camino espiritual simplemente porque están aburridos, lo hacen porque necesitan una ayuda para sobrevivir, lo hacen porque necesitan un apoyo, porque necesitan un complemento a sus vidas que les ayude a vivir mejor y entonces necesitan algo que funcione, ¿vale? Entonces este punto es súper importante para entender por qué se utilizan las religiones de matriz africana en ciertas partes del mundo más que en otras, ¿sí? Por qué se utilizan ciertos cultos como el chamanismo o otras tradiciones en ciertas partes del mundo y por qué son tan populares, ¿vale? Es importante tener una mente abierta, ¿vale? Y no solamente mirar desde nuestro punto de vista occidental y que todo tiene que ir a través del dinero, no va así, ¿vale? Hay cosas mucho más importantes, hay cosas mucho más duraderas, hay cosas que van más allá. Bien, este video lo dejaré por aquí, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Como dije antes, no te olvides, si eres nuevo, de suscribirte al canal y darle a la campanita. Por supuesto, dale a me gusta si te ha gustado este video y deja tu comentario sobre qué crees en este tema, qué piensas tú, por qué crees que pasan estas cosas, por qué la gente tiene este tipo de discriminación, por qué tiene este tipo de creencias, ¿sí? Sobre los cultos de matriz afro. Bien, muchas gracias a Shea Lafia y nos vemos en próximos videos.